Ahora que ya tengo tu amor, comprendo que te quiero también Porque le diste a mi corazón, cariño para volver a querer Te quiero porque en ti conocí, cariño que se da por amor Tu presencia ya es mi vivir, ausencia tal vez mi sufrir Y gracias a tu cariño hoy he olvidado aquel viejo amor Y gracias a tu cariño pues me has brindado todo tu amor Ahora que ya tengo tu amor, comprendo que te quiero también Porque le diste a mi corazón, cariño para volver a querer La tarde cuando te conocí, es una que jamás olvidaré Y gracias a tu cariño hoy he olvidado aquel viejo amor Y gracias a tu cariño pues me has brindado todo tu amor Y gracias a tu cariño hoy he olvidado aquel viejo amor Y gracias a tu cariño pues me has brindado todo tu amor Y gracias a tu cariño hoy he olvidado aquel viejo amor